La situación del país es muy complicada, la situación de Aragón también, pero usted, señora consejera, siempre niega que haya ningún problema. Y cuando habla de los problemas estructurales que tanto les gusta decir, se les olvida decir, oiga, que ustedes, de los últimos 24 años en Aragón, nosotros hemos gobernado cuatro, 20 han gobernado ustedes. Y se le olvida también decir que en otros de esos cuatro años que gobernamos debíamos más que Alemania después de la guerra, porque era el post-capaterismo y el post-marcelinato. El Gobierno de Aragón y el de España están teniendo la misma respuesta ante la crisis económica y ante la pandemia. Ninguna. Desde el Partido Popular estamos pidiendo del Gobierno de España que, en primer lugar, prorrogue este a final de año medidas que concluyen en junio del sector eléctrico, como la suspensión del impuesto de generación del 7% y la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,11 al mínimo legal del 0,5. Tome nota. Dos, que eleve a la Unión Europea una consulta para poder reducir el IVA a los hidrocarburos para situarlo en el tipo reducido o superreducido o bienes para establecer ayudas por consumo. Tres, la reducción y la posterior excepción del impuesto especial de los hidrocarburos de modo excepcional y transitorio. Cuatro, excepciones de forma temporal de las cotizaciones a la seguridad social, fondo extraordinario para aportar liquidez a las empresas, moratoria de los préstamos ICO y medidas de apoyo para ampliar los ERTE. Medidas que están aplicando ya otras autonomías que sí que trabajan y que sí tienen equipos proactivos. La Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia afrontan 2022 con una rebaja masiva de impuestos. Las reducciones son generalizadas en IRPF, sucesiones, donaciones, patrimonios e ITP. Le pido que si tiene usted pensado algo, que nos lo cuente. Si no nos tiene pensado, por lo menos copie. Muchas gracias. Gracias, señor Campoy.